Bienvenidos a este canal informativo Noticias Lía. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa última hora. Ucrania denuncia arremetidas masivas rusos contra infraestructuras energéticas. Las autoridades rusas justifican los estallidos como respuesta a la explosión de un camión en Crimea. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La presidencia de Ucrania denunció hoy arremetidas masivas y de forma simultánea en varias regiones contra infraestructuras energéticas que han derivado en cortes de electricidad en distintos puntos del país, incluida la capital Q. Los rusos han lanzado nuevas arremetidas masivas contra el sistema energético de Ucrania, firmó el jefe de la oficina de la presidencia, a través de su cuenta en Telegram, que reproduce el portal. Se han registrado arremetidas contra instalaciones críticas para el suministro eléctrico en la región, así como en Vinstia, mientras que en la de Leópolis, las defensas antiaéreas neutralizaron varios proyectiles rusos de acuerdo con ese medio. Anteriormente, el alcalde Q denunció a través de su cuenta en Telegram que varios barrios de la capital habían quedado sin electricidad por nuevas arremetidas rusas. Una parte de la capital está además sin suministro de agua potable, señala el portal de información que cita fuentes de la alcaldía. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. No olviden dejar un comentario y un me gusta, compartir a través de las redes sociales. Vamos con más información. Esto es Noticias al Día. En nuestras sesiones anteriores se aumentaron estos sucesos, no solamente en el ámbito político, sino también económico y el sector humanitario. En la denominada occidente no hay ninguna unidad. Naturalmente es un sistema complejo, pero digamos que ese occidente a lo largo de los últimos meses tomó una serie de pasos hacia una escalada. Siempre apuestan por una escalada. Había la guerra en Ucrania, las provocaciones alrededor de Taiwán, la destabilización de los mercados de alimentos. Lo último sucedió, no a propósito, pero como producto de una serie de errores de que ya hablé. Y como vemos también la destrucción de los gasoductos europeos, somos testigos de todos esos sucesos tristes. El poder sobre todo el mundo es lo que apuesta Occidente, pero claro que este juego es peligroso y sucio. Rechazan la soberanía de los países y los pueblos, sus particularidades y no toman en cuenta sus intereses. Directamente no hablan del rechazo, pero eso es lo que hacen en realidad. Nadie, además de los que formulan esas reglas, no toman parte en esos sucesos. Los demás deben someterse. Nosotros trabajamos para construir el sistema de seguridad, pero el año pasado nuestra propuesta fue rechazada, pero no se puede quedar de los brazos cruzados. Habrá consecuencias. La crisis ha adquirido un carácter global y afecta a todos. Aquí no tenemos ninguna ilusión. Ante la humanidad hay dos caminos, seguir acumulando la carga de problemas, o todos en conjunto buscar soluciones no ideales, pero las que funcionan para construir un mundo más estable y seguro. Yo creo en este poder de cordura porque estoy seguro de que habrá muchos focos del mundo multipolar y Occidente tendrá que hablar con nosotros. Y en este respecto quiero trazar las direcciones más importantes para nosotros. Los sucesos actuales eclipsaron los problemas climáticos. Las cuestiones ecológicas no están en el primer plano, pero no han desaparecido. Solamente están aumentando. Una de las consecuencias peligrosas de eso es la reducción de biodiversidad en la naturaleza. Y ahora paso al tema principal de nuestra sesión. Pero acaso la diversidad social, política, de civilizaciones es menos importante. La simplificación y eliminación de todas las diferencias es el concepto principal en Occidente. Sobre todo la desaparición del potencial creativo de Occidente bloquean el desarrollo de otras naciones. Aqui hay intereses que tenemos intereses de imponer sus estereotipas. Unificación de unificación. Nuestros oponentes tratan de aumentar los mercados para vender sus productos y al fin y al cabo eso es primitivo. Occidente dice que solamente su cultura debe ser universal. Eso lo dicen directamente e indirectamente y de esa manera se comporten, insisten en eso. Los hechos reales de su política demuestran que insisten en eso y quieren que todos los demás acepten esas reglas. Por ejemplo, en los años 1970, Solzhenitsyn dijo que ellos están ciegos de su supremacía y creen que todas las regiones del mundo deben alcanzar el nivel de los países de Occidente y no ha cambiado nada. Y esta calidad de los ciegos no ha deparecido. El carácter colonial de la política de Occidente se ha vuelto muy fea. ¿Qué quiero decir al respecto? La seguridad en su política resulta en que quieren destruir a todos los que no están de acuerdo. Hay que pensar en eso. Incluso durante la Guerra Fría, durante la cima del conflicto, nadie ni siquiera pensaba en la cancelación de la cultura, del arte de otros pueblos. Nadie pensaba en ello. Claro que traducían ciertas restricciones a los lazos deportivos, artísticos y otros, pero a pesar de todo, los líderes sabéticos, estadounidenses, se daban cuenta de que hay que tratar con mucho cuidado esas esferas, respetando a sus oponentes, a veces prestando algo para por lo menos preservar la base de las relaciones sanas. Pero ¿qué está pasando ahora? En su tiempo, los nazis llegaron a la idea de cancelaciones, la denominada cultura de cancelación, y ya hablamos en muchas ocasiones de ello, la cancelación de cultura elimina todo lo creativo y no permite el desarrollo del pensamiento libre, ni en política económica. La ideología liberal se ha cambiado mucho y si originalmente el liberalismo... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.